El Hostal Angelines tiene una ubicación muy céntrica en el barrio de Chamberí de Madrid, cerca de la calle Princesa y a poca distancia a pie de las estaciones de Metro Bear Guelles e Intercambiador de Moncloa. El Hostal Angelines dispone de habitaciones con televisión y baño privado, y ofrece conexión wifi gratuita. Cerca del establecimiento hay numerosos bares, restaurantes y tiendas. La zona universitaria de Madrid y la famosa Gran Vía están a 10 minutos a pie. El Museo del Prado y el Museo Reina Sofía se encuentran a menos de 15 minutos en transporte público. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.